¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a ministerios pentecostés, ríos de agua viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo ciento treinta y tres uno. Nos reunimos todos los domingos de dos a cuatro p.m. Lunes y miércoles de siete a nueve p.m. Estamos ubicados en el dieciséis tres treinta y nueve. Owen Street, en Madera, California. Para más información, solo llama al cinco cincuenta y nueve nueve setenta y cuatro cero siete trece. Te esperamos en ministerios pentecostés, ríos de agua viva. Tres millas para llegar a la Mon. Vamos a estar de fiesta. Yo voy a estar leyendo uno y ustedes uno, por favor, hermanos, cuando lo tengan, me dicen con un amén. Salmo capítulo ochenta y cuatro, versículo del uno al doce. Amén, amén. Y la palabra del señor se le honrando al padre y el hijo y su santo espíritu. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Aún el gorrión hay a casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Este canto, aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal de madera, pero nosotros no, cantamos al Dios de los cielos, al padre celestial. Amén, que está aquí en esta hora. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Jehová alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora yo alabaré el santo nombre de Jehová. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora yo alabaré el santo nombre de Jehová. Jehová alabaré el santo nombre de Jehová alabaré. Jehová alabaré el santo nombre de Jehová alabaré. Jehová alabaré el santo nombre de Jehová alabaré. Echó a la mar los carros del Barajón La, 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 la Cuando el Señor quisiere volver la cautividad Seremos como los que se Cuando el Señor Quiere volver La cautividad Seremos Como los que Tocame Limpiame Deme Agilí Oh si Señor te adoramos En esta tarde Te bendecimos en esta tarde Hacelo fuerte Porque el habita en medio de la alabanza de su pueblo Oh te adoramos Señor Recibe toda la alabanza Toda la adoración Oh aleluya Oh Señor nos gozamos en tu presencia En esta tarde Oh mi alma te alaba en esta tarde Así como hasta levantar tus manos En señal de gratitud Y dile gracias Señor Porque tú estás aquí en esta tarde Gracias porque tus puertas están abiertas una vez más Para glorificar y bendecir tu nombre Señor Por eso te alabamos y te bendecimos Oh Señor porque tú eres hermoso Señor Aleluya Porque tu presencia no la podemos comparar con nada más Aleluya Oh por eso te amamos Señor Aleluya Aleluya Oh exquisita presencia Oh exquisita presencia Llena en esta tarde mi corazón Dile llena mi vida Exquisita presencia Dile yo quiero más de ti Dile mi alma te anhela más de ti Vamos a decirle Exquisita presencia Exquisita presencia 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 de Dios De Dios Llega mi vida Dile de tu amor Señor De tu amor Exquisita presencia Exquisita presencia Exquisita presencia Presencia de Dios Llena mi vida Señor Llena mi vida La vida en esta tarde llena de ti Señor Llena la de ti Oh llena la de ti Llena mi vida Llena la de ti Oh exquisita presencia La vida en esta tarde llena de ti Sea la honra Todo el dominio Sea el dominio Por los siglos Por los siglos De los siglos Dile poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, sea la gloria, sea la hoja, sea el dominio por los cielos. De los cielos, poderoso Dios. Se mataban y uno se caía, fingía que estaba muerto y otros lo levantaban. Pero los niños creativos, hermanos, nadie les enseñó. Simplemente dentro de su creatividad, hermanos, ellos se imaginaban que estaban en una guerra. Ahí entre jugando y jugando se metieron a una caja, a una caja de cartón. Y entre su imaginación decían que iban sobre el agua y empezaron a remar. En su imaginación empezaron a remar, aunque la caja estaba ahí en un solo lugar, pero ellos en su imaginación estaban remando. Y de repente el niño más chiquito empezó a llorar. Los niños más grandes pensaron a la palabra, hermanos, no crean que solamente es para él. Yo creo que es para cada uno de nosotros, hermanos, pero les estaba diciendo que Gedeón luchó primeramente con él y después, hermanos, vemos sus victorias. Ahorita vamos a ver cómo luchó, hermanos. Primero pensó que, primero luchó con las circunstancias. Los madianitas los oprimían. A él ya no le quedaba más que sacudir el trigo y esconderlo para poder sobrevivir otro poco. Eran circunstancias difíciles. La segunda lucha, hermanos, era de, él dijo, soy pobre y soy el menor. No creyó, hermanos, que era capaz. Pero, como aquí, hermanos, en este asunto no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra inteligencia, no se trata de nuestra sabiduría, sino se trata de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios se quiere glorificar, no solamente ríos de agua viva, hermanos, créame, ríos de agua viva, ministerios pentecostés, ríos de agua viva, va creciendo. Y va a ir creciendo, hermanos, pero para esto necesitamos que usted le crea a Dios. La promesa de Dios es, ciertamente, yo estaré contigo. ¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a ministerios pentecostés, ríos de agua viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133.1 Nos reunimos todos los domingos de 2 a 4 p.m., lunes y miércoles de 7 a 9 p.m. Estamos ubicados en el 16339 Owen Street, en Madera, California. Para más información, solo llama al 559-974-0713. Te esperamos en ministerios pentecostés, ríos de agua viva. ¡Gracias! ¡Gracias!